Responder a la falta de aire de un compañero. Cuando nuestro compañero se quede sin aire, nos advertirá. Después nos hará este gesto que significa no tengo aire, seguido de este otro, dame aire, comparte aire. Lo que haremos nosotros será proteger nuestro regulador principal y señalar donde tenemos el regulador secundario. El compañero tomará el regulador secundario u Octopus, nosotros pasaremos el brazo por debajo del latiguillo para facilitar la donación de aire. El compañero llevará el regulador secundario a la boca, purgará antes de respirar y nos daremos el OK.